Es una tradición en esta época del año, realmente es un espectáculo ver este momento que a lo mejor se diferencia con otras actividades agropecuarias donde el momento final de ese proceso de cultivo por ahí no tiene la trascendencia que sí tiene la piscicultura y lo folclórico de este evento, es el momento cuando se cosechan los peces, realmente es un espectáculo muy agradable a la vista y un poco también la satisfacción del productor al ver el resultado de su producción, como se diferencia por ahí esta actividad de otras actividades donde el que hace ganadería ve al ganado hasta en todo su proceso de desarrollo, el que hace avicultura lo mismo, el que cría cerdo también o el que está cultivando yerba o mandioca lo mismo. En el caso de la piscicultura pasa todo este proceso y eventualmente si hace un seguimiento, hace mediciones, ve el crecimiento, pero el resultado final y la expectativa a ver qué obtuvo es en este momento, o sea cuando realiza la cosecha y ya tiene su producto como para venderlo a pie de estanque o llevarlo frigorífico. Ha pasado tiempo como decíamos y de alguna manera la capacitación que recibieron los productores ha hecho que mejoren su calidad en el producto. Exactamente, no solamente las capacitaciones sino también a través de este programa Pro Alimentos que realmente permitió que la piscicultura en la provincia de Misiones estuviera a la vanguardia de la Argentina, ya que es la única provincia en la Argentina donde se financia este tipo de actividad y con la particularidad de que sea a valor producto. Realmente esto ha permitido que Misiones esté con la mayor cantidad de productores, no solamente a nivel de pequeños y medianos productores, sino también tenemos tres empresas que están con una excelente producción tanto de Pacú como Dorado Surubí y realmente nos pone en la vidriera a nivel nacional en cuanto al desarrollo y a las inversiones que hizo el Estado Provincial para que esto se concretara. A esto hay que sumar que ahora se faena el producto y hay un frigorífico, ¿no? Exactamente, ahí en la provincia hay dos frigoríficos cooperativos, en el caso de Campoviera y el otro que se encuentra en Cainguás y hay otro frigorífico que está, si bien es uno particular, está vinculado a una asociación que es de Carahuatay. En el caso del frigorífico acá de Campoviera, ya viene trabajando desde el año pasado, ya desarrollando algunos productos y bueno, ahora sí ya están con un personal ya entrenado para hacer filet y justamente llegar al consumidor con un producto con un grado de elaboración, en este caso un filet de espinado para conquistar a muchos más consumidores.